Música Si, si tú, ya me haces Amo, me haces Música Música Soy muy real, chiqui cabros, está el deis Son dos mil villas, más dos miedos, curas, sol, cel Andalas bien, tu ciudad se siente, se Va por San Luis, se va hasta mi solicitud De una goma, es la bonita que no miras Amor, lloradú, vas a seguir con Tras apariciones lluvias, una gran soledad No me sabe que, todo lo que voy a hacer Quieres un viaje, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer Y andarás bien, todo lo que voy a hacer